Como método para prevenir y atender la violencia hacia la mujer, se creó un módulo ambulante, el cual ofrece distintas formas de ayuda. La trabajadora social de InMujer del Estado, Adriana Esperanza Carrillo, nos comenta al respecto. Ok, venimos en representación de la licenciada Alfa Peñalosa, es la directora del Instituto de la Mujer y pues gracias a ella se ha visto la necesidad de estar llevando a las mujeres todo lo que son los servicios de orientación psicológica, legal y asesoría de trabajo social en situación de vulnerabilidad, ya sea física, económica y demás problemáticas que tienen las mujeres en diferentes municipios. Pues de hecho nos venimos instalando ahorita en Rosarito, vamos a estar todos los miércoles de este mes y del próximo y vamos a estar apoyando a todas las mujeres que se encuentran en esta localidad. En este punto de Lucio Blanco, nada más por estas fechas, pero subsecuentemente el programa pues nada más dura seis meses y vamos a estar visitando diferentes puntos de la comunidad. Señaló la forma en que la mujer puede detectar o identificar si está siendo violentada, tanto psicológicamente o físicamente. Ok, aquí estamos manejando unos volantes que serían como los violentómetros y aquí se puede generar pues de diferentes formas, ¿no? Desde la habitual empezando con bromas hirientes, pues ahora sí que a reaccionar y eso es lo que se está motivando a la mujer, a que lleguen a identificar alguna de estas señales, más de cinco ya se considera violencia de género, o sea violencia contra la mujer. En el momento en el que se presenta, se hace una entrevista, se le hace un filtro dependiendo de la vulnerabilidad o de la situación que ella esté presentando y ahora sí, si la violencia es física, se le recomienda o se canaliza a diferentes instancias, ¿no? Puede ser al municipio, a diferentes lugares, a DIF estatal, a DIF municipal, dependiendo de dónde nos encontremos. Adriana invitó a la comunidad a denunciar la violencia y acudir a este tipo de módulos. Pues se invita a la ciudadanía a que vengan, todas las atenciones son gratuitas, tanto la asesoría psicológica como la legal y también si necesitan alguna canalización o orientación de trabajo social para alguna de las dependencias, con mucho gusto se las va a atender.